Ay, no, 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 ya empezamos mal. ¡Utama! ¿Qué onda, mis Luisitas? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yoshua para las que no me conocen y si ya me conocen, hola de nuevo. Y bueno, aquí les cuento. Ustedes saben que no me late que la gente esté dando consejos de skin care cuando ni siquiera saben qué p***. Oigan, o sea, yo no estoy diciendo que yo soy la eminencia médica o lo que sea, pero pues si llevo a decir algo pues al menos investigo poquito o si me equivoco, pues corrijo, ¿saben? Y pues la gente no me late que habiendo tantos creadores de contenido allá afuera que en serio se esmeran por difundir información con sentido haya tantos allá afuera que andan diciendo cosas que nada que ver. Entonces les pedí por Instagram que ustedes me mandaran TikToks, que ustedes dijeran como a ver, tengo duda con esto, esto no me late lo que sea para yo darles explicación de por qué no está bien o si está bien en dado caso pues explicarles por qué está bien. ¿Saben cómo? Pues ver qué tan buena es la información que se está esparciendo por TikTok, vaya. Sabe resaltar que estas críticas no son en contra de las personas que están haciendo los videos. Yo no tengo nada en contra de estas personas no las conozco, solo me enviaron sus videos pero en lo personal sí me hace un poco de ruido que estén dando este tipo de recomendaciones a personas que en serio se pueden ver vulnerables. Y creo que es un buen ejercicio para que nosotros como audiencia como consumidores de este contenido podamos filtrar la información y darnos cuenta que no todo lo que vemos en Internet es verdadero. Entonces, pues si, a resumidas cuentas consulten a su especialista consulten a su dermatólogo no crean todo lo que ven en Internet y pues espero que aprendan algo de este video. ¡Comencemos! Tiene la piel linda. ¿Avena? Ok. Ok. Ok, yo en lo personal y les voy a decir desde ahorita yo no soy fan de ingredientes de cocina en la piel. Pues existe el mito, ¿no? de que los productos naturales siempre van a ser mejor que los que hagas en laboratorio y yo pues la verdad difiero los productos hechos para la piel están formulados su peso molecular el excipiente todo, todo está creado para crear un efecto en la piel vaya. Hay muchísimos activos en la naturaleza que sí, nos van a ayudar pero no es lo mismo tener un extracto de aguacate a literalmente untarte un aguacate ¿por qué? Me van a decir pues Joshua es lo mismo no mami no, 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 no es lo mismo en el laboratorio ya vieron qué onda con la molécula ya vieron qué onda con el excipiente ya vieron cómo van a ser para que ese activo ese beneficio esa cosa rica del aguacate que te ayuda en tu piel llegue a tu piel te protege a tu piel te humecte te nutre lo que quieras que realice el activo en tu piel aquí la avena si es un producto si es un ingrediente que está aceptado para utilizar en mascarillas caseras así yo en lo personal les digo yo siempre opto por nada, nada yo no utilizo nada de ingredientes de cocina en mi cara pero como tal este no lo veo tan mal el jitomate no sé qué función tenga he visto que hacen mucho con jitomate he visto que se lo ponen como en quemaduras cortadas algo así como de las abuelitas y eso díganme qué función tiene pero ¿para qué? ¿para qué? ¿para el guacamole? o sea ¿para qué se pone? y lo peor de ahí es el vinagre ¿para qué se pone en vinagre chicos? el vinagre tiene un pH súper ácido es abrasivo en la piel te va a lastimar te va a descamar si quieres realizar si quieres realizar una exfoliación o lo que quieras para eso tenemos nuestros exfoliantes nuestros ácidos esa madre nada más va pues alterar nuestra capa protectora y no está chido no se andan poniendo cosas y más que alteren el pH de esa manera tan abrasiva a ver vamos a continuar ay no 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 ya empezamos mal sí o sea se la va a hacer como se la va a jalar ay aparte le duele pues sí pues sí güey no entiendo por qué mezcla esos dos ingredientes para empezar o sea no no entiendo qué está logrando pues con con eso dice abre los poros antes de aplicarla para que la mezcla penetre mejor esta mascarilla es para hacerla en la noche y únicamente no exponerse al sol ok lo exponerse al sol no entiendo porque el limón aunque en cosmética ya cuando está pues desglosado en laboratorio tiene otros efectos pero el limón como tal o sea el limón 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 si mancha la piel pero no entiendo por qué se está poniendo café y limón y luego peel off o sea qué beneficios tiene pero no no está bien en definitiva no está bien yo en lo personal también no soy fan de las peel off masks porque o sea el punto es como remover puntos negros no todas esas cosas de que van de que strips que arranca la piel no es la manera ahí literalmente no estás como jalando la puntita nada más te estás irritando la piel te puedes lastimar ok y en cuanto a estas cosas o sea el café cabe resaltar en este caso no lo utilizó como exfoliante porque eso me choca que lo hagan y yo creo que va a haber más videos a más adelante que lo van a hacer pero el café en skin care no al menos en su carita déjense de esos exfoliantes granulosos de origen cocina vaya no el limón el limón les voy a decir si he visto muchísimos videos de que aclarantes que no sé qué que limón es súper fotosensible el limón y por más que lo hagan de noche quítale eso tiene un nivel de acidez te va a irritar la piel cañón a ver puta que les dije el café no no usen café niñas no 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 puta ok pero que va a ser exfoliante o algo así o ok leche no no sé qué o sea va a dejar que se seque se lo va a jalar se lo o sea que no entiendo no entendí la mayoría la mayoría de las cosas estas que veo saben o sea veo y es como ¿pa' qué lo haces? o sea no ok mascarilla suave para una piel suave y bonita ok 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 vamos a repasar los ingredientes vaya el café el café y azúcar ya quítenselo de la cabeza ni para exfoliantes ni para eso puede causar microfisuras en la piel es súper abrasivo literalmente es como estar detallando la cara con fibras de saben como vidriecitos en este caso no le veo el sentido porque ni siquiera es como que lo uso como exfoliante yo se podría decir como ajá así no se hace pero nada más lo aplica así explíquenme que activo que función tiene el café o el azúcar de que ay me voy a poner azúcar o sea ¿pa' qué te lo untas en la cara? o sea ¿qué función tiene? según tú pues la manzanilla la manzanilla según yo no hay problema con que te pongas manzanilla en el rostro igual no sé si de la manera que lo esté haciendo está correcta ahí sí la verdad no tengo ni idea con la miel no hay ningún problema les digo yo en lo personal yo nunca les voy a decir ay sí pónganse miel así o sea en teoría por las cosas que yo he leído no hay problema pero yo en lo personal nunca es como que les voy a decir ay sí pónganse así no ya prefiero 100% productos que ya vengan como de laboratorio la neta y de la leche explíquenme qué onda con la leche porque por ejemplo yo pienso en que a lo mejor que dicen ok el ácido láctico que sí en efecto pues viene de la leche pero pues ponerse así leche como tal pues está marrana güey o sea saben como la constitución o sea yo he visto que literal tiene pus la leche y así o sea si luego en el cuerpo nos hace reacción que te lo pongas en tópico o sea yo no le veo ningún beneficio en la neta uy a ver este ok ah la aspirina ok enjuagar bien con agua tibia es muy efectiva ok ok si entiendo como a lo que va o sea tiene ácido acetilsalicílico que no es lo mismo que el ácido salicílico el ácido salicílico viene de la corteza del sauce si entiendo pero no saben o sea el ácido salicílico si es un súper buen exfoliante pero pues así o sea les digo no es para no es para uso tópico pues está utilizado para que te lo tomes y puede causar irritación entonces pues no usen ácido salicílico les va a funcionar más y para el acné es una chulada a ver este ahí empezamos el aceite de coco es súper comedogénico es decir obstruye el poro y más si tienes una piel grasa o así aguas 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 con eso poquito desmaquillante que utilizas jabón de bebé jabón de bebé que como para que sea más gentil ok pero si estás poniéndole tu desmaquillante pues por qué no te desmaquillas con el desmaquillante y ya para que estás gastando y contaminando más y ya tienes tu pues tu este tu desmaquillante ¿saben? si el aceite de coco es un big no no o sea para la cara en definitiva no y más porque la mayoría de las veces que utilizan aceite de coco ya las conozco es porque compran el tarrote este gigante que viene de que viene para cocinar pues ni siquiera es como de uso cosmético vaya ¿saben? si no no le veo no le veo el punto vaya ahí como que el mayor error pues es el aceite de coco eso si no pero ¿saben? o sea como que digo ¿para qué te estás preparando unas toallitas y así? si literalmente puedes viajar con tu desmaquillante y luego pues aplicarte el jabón ¿saben? o sea siento que el aceite de coco está de más y es lo que la caga de más en todo eso a ver ay wey cuando veo videos así se me antoja hacerme una pinche ensalada de atún wey con jitomate y pepino y unas tostadas y mayonesas o sea para eso es no mami un trocito de pepino uno de jitomate pulpa de aloe vera previamente preparada ok aloe vera si es buena si es muy buena pero la tienes que preparar de cierta manera para eliminar el yodo porque el yodo es lo que nos va a cagar la piel pero si aloe vera es muy bueno solo tienes que saber cómo prepararlo si quieren ya luego les enseño hay igual muchos videos en internet literal quitas la pulpita tienes que remojarlo para quitar el yodo luego les explico eso el jitomate tiene vitamina C por lo que desvanece manchas y ayuda a estimular el colágeno o sea entiendo entiendo que los activos hagan eso pero la manera en la que los están buscando no es la correcta entiendo si entiendo como que lo que quieren llegar pero no es la manera porque nada te está asegurando que estos activos penetren la piel puedes crear dermatitis puedes crear una reacción no es la manera si a ustedes les funciona pues que chido felicidades pero igual les aseguro que les funcionaría muchísimo más el activo como tal ya de laboratorio y pues eso no te garantiza que si a ti te funciona a una persona que en verdad tenga problemas de acné o tenga una piel deshidratada de neta o tenga dermatitis le vaya a funcionar y pues quien va a asumir la responsabilidad pues lamentablemente los creadores de contenido no y pues ahí la culpa la tenemos nosotros por hacer caso a estas cosas entonces por eso estamos desmintiendo estos mitos si si ay si este está perfecto este está muy bien si perfecto ay pero es que aparte creo que es dermatóloga si es dermatóloga pues claro si o sea literal como dice no te pongas limón en la cara no te andes tallando a lo tonto con cepillos o si o sea exfoliaciones innecesarias que nada más van a irritar tu piel y la van a lastimar muy bien este está muy bien ella es dermatóloga ella sabe lo que hace ah este es el de si ya lo he visto este ahí tiene la piel súper bonita ay que hermosa yo en verdad pensé que ni cagando iba a funcionar pero si funcionó esto no es todo lo que me salió y en verdad me quedo la piel ok este tema ya lo traté en mis stories de instagram y pues fue un tema de mucha tendencia hace algunas semanas y pues yo ya lo había platicado con Iris mi cosmetóloga y fue de que a ver que onda con esto y vean el video original o sea de que comenzó esta tendencia es de una creo que es cosmetóloga de Estados Unidos y ella platica de como pues el principio grasa quita grasa eso es muy acertado pero el enfoque es muy distinto vaya no es lo mismo que por ejemplo utilicemos aceites en cara que no tienen nada de malo mientras sean de uso cosmético vaya para desincrustar para mover para poder realizar una extracción eso está muy bien pero aquí lo que están haciendo y el trend que se hizo es literalmente estarse tallando al parecer para que salieran los bollitos no estoy segura que funcione la verdad no lo voy a probar no manches pero lo que está mal es por tanto tiempo con la intención que se está haciendo literalmente lo recomiendan de 15 a 20 minutos estarte pasando el aceite y de esa manera por tanto tiempo te puede irritar la piel muy cañón te puede crear una dermatitis y la intención no es la adecuada nada más estás estimulando más la piel entonces no creo que sea muy beneficioso no es lo mismo que si te haces un masaje para desincrustar y luego te realizas una extracción eso está muy chido muy bien porque si estás estimulando estás aflojando la grasita para que el momento que te hagas la extracción esté chido si quieren quitar esa texturita de la piel para eso existen los alfa hidroxiácidos para eso existen los hidroxiácidos los ajas betas todo eso también puedes utilizar tu skin scrubber tengo un video de eso por si lo quieren ir a ver el principio de grasa quita grasa sí es acertado pero la forma en la que ya se adaptó este trend de estar tallando y removiendo así no es la adecuada además sumándole que muy probablemente los aceites que estén usando porque ya las conozco no van a ser aceites adecuados para el tipo de piel yo creo que están agarrando el nutrioli o no sé el aceite de coco o cosas que ven en su cocina entonces si el trend ya estaba medio mal orientado con esos aceites está peor entonces no, no, no no lo hagan no lo haga compa y pues bueno mis Luisitas espero que les haya servido el video de hoy que hayan aprendido algo nuevo si tienen dudas comentarios lo que sea les pongo mis redes sociales aquí abajito síganme en Instagram porque allá echamos la chorcha cañona allá siempre echamos el live los viernes de que ah echando chisme cosmetólogas de skincare así está muy padre entonces les recomiendo que me sigan y pues nada muchísimas gracias por ver les mando un beso enorme y no se olviden que somos Luis nos vemos en el próximo video bye bye